Por eso es de agradecer y honrar a estas montañas y sus bondades, a los pastores y su ejemplaridad, haciéndonos a sus tareas habituales. A estos ganaderos tengo en pensamiento. Te invito a todos a reflexionar en la leche a la que ponen impedimentos en el complicado mercado actual. Aprovecho esta oportunidad y a todos los presentes pedir, mostremos nuestra solidaridad con la leche que debemos consumir. Gracias también a estas montañas que conceden generosa su carbón y lo entregan amablemente desde sus entrañas a los mineros de profesión. Señor, tú eres el más grande en generosidad. Ayúdalas a seguir en sus profundidades, picando y recogiendo este mineral y con ello mantener sus jornales. Y hoy todos en animada hermandad, aquí en Agudín, junto al puente, nos invitan a su caldereta tradicional, compartiendo amistad con las gentes. Están los de Berilla, como todos los años, los de Guardo, Campo Redondo y Otero, Triollo, Videro, Salva y los Cardaño, y también los de Bansur y de Bancuero. Llegan muchos hombres de otras tierras, desde poblaciones muy lejanas, en tiendas de campaña y casas con ruedas, disfrutando de una salida acampada. El oso, el zorro y también los ciervos, el águila y las cigüeñas, todos están atentas. Están viviendo la fiesta por momentos, ni los rebecos ahí arriba quieren perdérsela. Espigüete y curavacas, ya están preparados. Están disfrutando desde ahí arriba el fulgorio. Por unos momentos los estoy pensando y deseando. Están esperando la estación de San Rue. Unas montañas majestuosas, llenas de vida y vegetación, tan presumidas y portentosas. Disfrutarlas es todo un honor. Las riberas de sus ríos paseando. Y estos entornos naturales, con esta brisa muy relajado, nos brindan su amistad a raudales. Yo como juglar muy viajero, de otras tierras observador visitante, digo que para trabajar y ganar dinero, podemos disponer de otras oportunidades. Que hay otros modos y maneras, con novedosas empresas e ilusiones. Y que las gentes de estas tierras y praderas sigan en ellas, haciendo variadas labores. Hay que pensar en tiempos presentes, para que se mantengan sus pobladores. Se llenarán de felicidad estas gentes. Se quedarán aumentando sus poblaciones. Y ya es hora que la bolsaima suene por aquí. Que vaya sonando, bailen y canten todos, consaleros. Diviértanse, coman y beban degustando, todos los de esta tierra y los forasteros. Y llegado este momento, y tratando de no cansarles, les ofrezco este último manifiesto a los cocineros y a los pacientes comensales. Es que en este lugar encantado, en tierras y montañas de Palencia, los que aquí a Lutín han visitado, están esperando con impaciencia. Pero no es buen manjar, ni es buena comida, la que se hace sin rezar y no es bien bendecida. Y hoy me han concedido este honor. Y aprovecho este especial momento, para decir con un cuento no de voz. Bendice, señor, nuestro sustento. Esta comida suculenta de fiesta y celebración, nos aproveche, y hoy a todos será sin siesta, como gran colozón. Y para que más no esperéis este apetitoso momento, deseo que bien lo degustéis con este fichar final, escuchado al momento. Si vuestro hambre está impaciente, y vuestra barriga está esperando un buen quiso, dentro un ratito todos a comer al instante, que las autoridades os dan el permiso. Y que ven con Dios todos ustedes, y que haya muy buen agüero, pasen felices fiestas vuestras mercedes. Os lo desea este pregonero. ¡Bravo! 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 Gracias.